Tanto quejarnos de la dinojunta que al final han sido los más innovadores. El Madrid llega al metaverso. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, el segundo del día. Os he subido antes, bueno, lo que opino yo de ese fichaje de Haaland por el Manchester City, cómo lo veo en Clave Real Madrid y nada, os invito a que le echéis un vistazo, que me comentéis qué os parece y que, por supuesto, que os suscribáis si no lo estáis, que sí que YouTube me dice que de los poquitos que hemos vuelto a ver los vídeos, porque sí que es verdad que hubo un tirón a principios de abril, pues la mayoría no estáis suscritos, así que si os gusta os invito a que lo hagáis. Pero en este vídeo quiero tratar una noticia, no tenía pensado sacar otro vídeo, pero me ha saltado esta noticia, la he visto en COPE, pero que bueno, que luego me he puesto a investigar y resulta que ya lleva tiempo. Y es que el Real Madrid ha lanzado una aplicación, una red social, o bueno, lo podéis llamar como queráis, que se llama Real Madrid Virtual World, y tiene que ver con el metaverso. Y es que, bueno, ahora mismo no se está desarrollando porque ya está, pero entiendo que cuando más gente vaya entrando, más usuarios la vayan utilizando, pues irán saliendo nuevas opciones, nuevas utilidades y demás. Yo he estado trasteando un poco, ya vais a ir viendo por aquí imágenes de dentro de esta aplicación, red social, pero ahora mismo es, para los que seáis más mayores como yo, un hub o hotel, no sé si os acordáis, que era un chat, tú ibas con tu mollenquito, ibas entrando en salas y demás, pues ahora mismo es eso. Tú llegas con tu avatar, lo puedes crear, puedes modificar, puedes editar y personalizar, estás en el Santiago Bernabéu, y dentro del Santiago Bernabéu, como ya vais viendo, bueno, pues puedes hacer diferentes cosas, puedes llegar a crear tu sala, puedes visitar el museo, la ciudad deportiva, hacer un tour por el Bernabéu y demás. Y esto es una aplicación, o bueno, es que lo están llamando red social, que el Real Madrid ha generado con la empresa española Astoch Technology. Y bueno, con el fin de aunar a todos los madridistas, de juntar a todos los madridistas, de donde sean del mundo, en un mismo lugar, en una aplicación, que además, gracias a la inteligencia artificial, da igual dónde esté la otra persona o el idioma que hable, que tú vas a leer ese mensaje en el idioma que tú tengas predeterminado. Así que los españoles no vamos a poder comunicar, ya no solo con la gente que hable inglés, sino con los chinos, yo estoy ahí intentando aprenderlo, con los chinos, con los indios y con todo el mundo. Y además, esta red social, esta aplicación de Real Madrid Virtual World, ya está disponible en cualquiera de las stores, da igual Apple Store, Google Store, en todas, que ya está disponible para descargarosla. Ya digo, hace, hoy me la he descargado, está mirándola, es que no es un vídeo ni promocional, es que me ha llamado la atención cuando he visto la noticia, me he puesto a trastearla, y salía que está como desde febrero así, y me resulta extraño que el Real Madrid no haya hecho publicidad o no haya todavía, bueno, pues explotado que disponen de eso, ¿no? Y es un poco como un metaverso que está ahora tan de moda, bueno, estás tú, digamos, interactuando con tu avatar, ves además, cuando estás dentro del Bernabéu, como estáis viendo, bueno, pues a más avatars por ahí, te puedes comunicar con ellos, como decía, puedes crear tus salas, aunque de momento son pequeñitas, de, creo que eran hasta de 50 personas, es a través de dinero, pero no es dinero físico, por lo menos no de verdad, son monedas que te van dando porque puedes jugar, puedes hacer desafíos, hay concursos también, que el Real Madrid sortea, por ejemplo, para el Manchester City había entradas, y ahora hay algo también para la final de Champions, y la verdad es que está entretenido, pero sí que es verdad que también os digo, no deja de ser, bueno, comparándolo con Twitter Real Madrid, pues no deja de ser Twitter Real Madrid, pero con tu avatar, y pues con realidad virtual, es que no deja de ser más que eso, que vamos a poder estar, todos los madridistas ahí, hablando, ir a tu sala para que no te molesten y demás, y bueno, no, de momento no veo que vaya a ser algo revolucionario, pero bueno, claro, es que es el inicio, yo creo que luego van a ir saliendo más modalidades, se van a ir abriendo según qué cosas, y por ejemplo, lo que creo que pasará es que ahí dentro se van a poder ver ruedas de prensa, hay un apartado también de noticias, se podrán ver presentaciones de jugadores, seguramente partidos, y yo creo que esto es el inicio de algo muy bueno que siempre le achacábamos a la Dino Junta y al Departamento de Comunicación del Real Madrid, que estaba muy anticuado y todo eso, y mira, pues habrá que decir también cuando hacen algo bueno, y que sí que no es para tirar cohetes, pero no sé, la verdad es que me ha parecido llamativo, me ha parecido curioso, y ya os digo, estáis viendo a medida que voy hablando las imágenes de dentro de la aplicación, y nada, os invito a que le echéis un vistazo, ya digo, que no está muy desarrollada todavía, sí que es verdad que está bastante bien dentro, porque puedes ver, como decía, el museo, dar una vuelta por Valdebebas, también vas viendo vídeos según vas pasando por diferentes salas, también hay un espacio para el básquet, y nada, os invito a que le echéis un vistazo, si os gusta, os quedáis, pero la verdad es que, bueno, pues algo curioso, algo novedoso, y que a ver si tiene la repercusión que quieren, pero sobre todo, primero yo creo que tendrían que darle algo de publicidad. Así que nada, esto es lo que quería comentar, este Real Madrid Virtual World, que es la llegada del Madrid al metaverso, que yo creo que esto va a explotar y más, pero bueno, si tienes ya esa primera piedra, pues oye, todo lo que venga ahora, bueno será y será para crecer. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, deja tu like, comenta si ya la estás usando, si es que de verdad la has usado, qué te parece esta aplicación o esta red social, y nada, lo he dicho también al principio del vídeo, que si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, y nos vemos mañana en esa previa del partido del Real Madrid. ¡Que vaya bien!